¿Qué es lo que se trabaja en equipo? Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo. Esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad, que estos logros, yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la seriedad está en la concreción de la obra. Y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos nerviellece que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal, 15 viviendas que desarrollarán su familia y bueno, ojalá que sean felices.